A ver esta canción que me acaban de pedir, con todo cariño, se llama ¿Dónde está el corazón? Yo la quería, junto el alma, como se quiere, solo una vez Pero el destino, cambió mi suerte, quiso dejarme, sin su querer Una mañana, de frío e invierno, sin darme cuenta, se echó a volar Y desde entonces, aún la espero, no me resigno a la ¿Dónde está el corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor Que no puedo llorar, yo quisiera llorar Y no tengo más llanto, la quería, yo tanto y seguro Para nunca volver Yo la quería, junto el alma, como se quiere Solo una vez, pero el destino, cambió mi suerte, quiso dejarme, sin su querer Tan solo el tiempo, borrar podía, aquellos años, de tanto amor Y una mañana, de frío e invierno, la luz del alba, se oscureció ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor Que no puedo llorar, yo quisiera llorar Que no puedo llorar, yo quisiera llorar La quería, yo tanto y seguro Para nunca volver DeDiePieàn Mándalo pues, gracias.